El tiempo, junto con el espacio, es uno de los ejes que permiten orientarse a los seres humanos. Sin embargo, se trata también, tanto para el arte como para las ciencias, de una abismal interrogante. Carpe diem cuan minimum credula postero. Así los latinos aconsejaban aprovechar el día, vivir a fondo el presente sin pensar en el futuro. La época en la que vivimos parece haber malinterpretado esta máxima. Vivimos en la era de la inmediatez, pero ésta, en lugar de permitirnos experimentar el presente, lo vuelve en extremo superficial y perecedero. En esta era, las peores tragedias tienen una vigencia similar a las películas en la cartelera del cine, el tiempo que tarda en llegar el estímulo siguiente. La adicción a lo instantáneo es la causa de un nuevo oscurantismo. Estamos hipnotizados por nuestra voraz necesidad de consumo y de satisfacción inmediata. La rapidez se ha vuelto un valor absoluto, una victoria alada sin cabeza ni pies, asegura en este número el ensayista y editor Romeo Tello, mientras que el genetista Pablo Meyer describe la forma en que nos afectan los ritmos circadianos y la manera en que envejecen las células. Nuestro cuerpo es un reloj que, lo queramos o no, acusa el paso del tiempo. Los mexicanos tenemos una forma muy particular de evocar el tiempo y el futuro. Todos sabemos que la palabra ahorita, tan empleada en nuestro vocabulario, puede abarcar desde unos minutos hasta un tiempo hipotético e imposible. Para la edición de marzo, en la revista de la Universidad de México, quisimos contrastar la visión occidental sobre el tiempo con la de otras culturas que lo experimentan de maneras muy distintas a la nuestra. Este mes que hablamos de tiempo, aprovechamos la feliz circunstancia de que está en pie el Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM. Es una ocasión idónea para hablar de un arte que se desliga muy difícilmente del tiempo, el cine. Está con nosotros la directora del festival, Eva Sangeorgi, a quien debo toda mi admiración por este festival que no ha perdido ni un ápice de la calidad y la coherencia que tenía desde un inicio en 2011. Muchísimas felicidades, Eva, por esta nueva edición. Bueno, muchísimas gracias por, bueno, esta bienvenida. Siempre bienvenidísima. Además, gran amiga Eva. Para hablar de tiempo, en cine quizás parece tan intrínsecamente ligado que no podríamos como separar las cosas fácilmente. Entonces, te propongo entrar por aspectos. Digamos que el primer aspecto que me gustaría tratar contigo es la duración, la duración de los filmes. Es decir, tenemos cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, pareciera que la clasificación cada vez se va haciendo más amplia. ¿Cuál sería la película más larga de esta muestra y cuáles las más cortas? Bueno, es cierto. Lo que dices es absolutamente el punto. O sea, el medio está hecho de tiempo, como bien dices. Y las extensiones en un festival de cine de autor como Esficunam también pueden ser muy variadas y muy diferentes de las extensiones estándares del cine comercial. Nosotros hemos tenido realizadores que se extienden en la duración de sus películas y este año tenemos una película del director filipino, Lav Díaz, bien representado a través de las distintas ediciones del festival y su película dura cuatro horas. Sin embargo, es un cineasta que ha hecho películas de diez también. Eso digamos que es una obra corta para él. Y bueno, todo tiene que ver con justo un aspecto también ético y estético al mismo tiempo, en el sentido que él trata el tiempo de una manera simbólica. ¿Ético? ¿Cómo podría ser? Es una manera de alguna forma de ir contra esas clasificaciones y a todos los que son los estándares del cine comercial y acercar el cine a las dimensiones y al ritmo de la vida de otra forma, donde entonces sus películas no se condensan, no condensan los hechos tanto como hacen otras. Y bueno, en la más corta hay varios cortometrajes. Tenemos una sección dedicada a los cortos de escuelas de cine, se llama Ciertos, que es un encuentro de más. Y lo que sucede es, bueno, hay películas de la más corta, es de alrededor de diez minutos de duración. No es tan corta como podría ser permitido. De todas formas, un corto puede durar un minuto. Pero es una tendencia también que yo advierto. Dices que mencionaste la palabra escuelas, relacionado con corto. Se relaciona generalmente, no sé si erróneamente, corto con principiante, como si primero hay que hacer un corto, pero para consagrarse habría que hacer un largometraje. ¿Es así? No, bueno, sí y no. Quiero decir, la asociación corto-principiante posiblemente no es tan correcta, pero es cierto que las personas que estudian cine, cuando empiezan a ejercitarse a través de metrajes cortos, también por una cuestión de posibilidades económicas y de producción y para enfocar el ejercicio. Sin embargo, hay grandísimos directores que regresan al corto continuamente. Y nosotros, en la programación en general, incluso en la sección dedicada a gente que tiene experiencia, como el Porvenir o como Manifiesto Contemporáneo, sí incluimos obras cortas. Sí, los grandes autores regresan a ese formato. Pero las obras cortas nunca aparecen solas, siempre van acompañadas como de un largo después. Eso es una cuestión, simplemente logística, pueden, sí, acompañar un largo o sí, o hacer un... Intentamos que haya una cierta coherencia formal, por lo menos, o en algunos casos temáticos. Tenemos muchas, muchas obras cortas o medio metraje, que quizás es la tendencia más presente en la programación de Ficunam, pues son obras que nos interesan mucho, porque son autores que en muchos casos vienen del arte contemporáneo, juegan entre los dos ámbitos. Y intentamos juntarlos por cuestiones exactas, de la forma de contar las historias, o en algunos casos, muchos tratan también del tema del espacio, de las geografías, en muchos casos. Dime algo, para terminar con este tema de la duración, de hecho, en el sitio de Ficunam, Ficunam.org, .mx. Sí, Ficunam.org o Ficunam.unam.mx, de las dos maneras. Perfecto. Entonces, ahí encontramos toda la información. Dicen que las obras de este filipino, Laf Díaz, tienen duraciones, muchas veces, más largas de lo normal. O sea, emplean esta normalidad. ¿Esta normalidad se sustenta en el aguante físico? ¿Qué determina, qué subyace dentro de esta supuesta normalidad? Bueno, tiene que ver con un estándar que viene más del cine comercial, por lo que cuando vas a ver una película en una sala de exhibición, pagas un boleto, si entonces se estableció, pero es una decisión que tomaron los estudios de Hollywood. Realmente, en teoría no siempre ha sido así. Llegó un momento que se decidió que 90 minutos estaba perfecto y el cine de establecer la norma de una hora y media, las películas duraban mucho menos. También las comerciales no superaban una hora de duración. Necesitamos un intermedio, tener tiempo de consumir palomitas. Exacto. Un tiempo se daba mucho eso del intermedio, ahora ya ni siquiera en el cine comercial. Lo que dice Laf Díaz, en particular, de sus películas, quizás no se aplique tanto en una película de cuatro horas, creo que uno puede aguantar sin ir al baño o sin comer, pero que también tiene que ver con la manera de vivirlas y de vivir sus historias, que podrías, en teoría, él siempre sugiere eso, salirte de la sala y regresar y no te has perdido tanto. O sea, como que el flujo de las historias sigue y tú lo vas entendiendo de todas formas, en cualquier momento te metas. Claro, un poco más como la vida. Te vas perdiendo episodios de una persona, pero puedes seguir. Me encanta. Vamos a hablar un poco más adelante del tiempo dentro de la película, pero quisiera pasar al segundo punto, quizás no se alcance el tiempo para tratarlo antes del corte, es acerca de las fechas de producción. Veo que en este festival tenemos nuevas propuestas desde 2017, hay retrospectivas, hay clásicos, hay rescates de archivo. ¿A qué corresponde esto? ¿Por qué no solamente cintas recientes para este festival que pretende innovar? Porque, bueno, lo que estamos buscando es justo la vanguardia en el lenguaje cinematográfico y lo que más extenso es, bueno, la propuesta contemporánea, pero las vanguardias también tratan todos los momentos históricos del cine. Nos interesa justo redescubrir esas, bueno, esas propuestas nuevas en el lenguaje cinematográfico, también en películas más viejas. Y entonces, sí, es un poco también la vocación del festival descubrir joyas olvidadas que siguen significando mucho, que siguen siendo películas en términos de estructura, de forma que es su esencia, muy significativas hoy. O sea, ¿no sería como una clase de historia si no es más bien volverlas a leer a la luz quizás de las películas contemporáneas? Totalmente, totalmente. Pero aquí otra vez entra el tiempo y tiene sentido porque justo se crea ese diálogo, mismo con las retrospectivas. Eso tiene que ver con ver el trabajo en conjunto de un autor a través de diferentes piezas y no, igual no todas tan tan logradas como las más famosas o las más, que las resultan más. Tiene que ver con mover el cine en una perspectiva que es un proceso creativo que se hace a través de los años. O sea, ¿de qué retrospectiva podríamos pensar? Tenemos este año una retrospectiva dedicada a Nobujiro Suwa. Eso es muy interesante. Es un japonés que se ha inspirado y que se ha formado con la Nouvelle Vague francesa. Entonces, todas sus películas también temáticamente tienen una muy gran conexión en el sentido que trata de temas íntimos, de las relaciones, de esos equilibrios y desequilibrios con esa estética y ha estado trabajando décadas y décadas. Y se puede ver una evolución al mismo tiempo que una continuidad. Totalmente. Y la última película que estrenó en el festival de San Sebastián el año pasado también habla un poco de su historia de hacer cine. Es una película metanarrativa que habla del hacer cine. El director es el protagónico de la cinta. Y en ese caso, además, juega con él mismo porque es Leo, el ícono del cine francés, el niño de los 400 golpes, quien es el personaje principal. Un clásico caso. Qué padre. Entonces, habla de toda esa inspiración cinematográfica del autor. ¿Y quiénes serían los quienes mejor dialogan, según tú, en este Ficunam 8? Entre generaciones, me refiero. ¿Qué diálogo transgeneracional sería el más interesante? Creo que hay varios, que hay varios puentes, hay varias conexiones. Quizás es interesante ver la obra de otro autor al que le dedicamos otra retrospectiva. Se llama Travis Wilkerson. Es un independiente de Estados Unidos, un new yorkino, muy inspirado por el cine de los 70, cubano y latinoamericano, por el cine de denuncia, por el tercer cine, en particular Santiago Álvarez. Ha sido gran inspiración en su manera de cambiar la forma cinematográfica. Es alguien que trabaja la memoria histórica y relaciona la política exterior e interior de Estados Unidos ahora, pero que atravesa grandes temas como racismo a través de los años, la guerra, la participación económica. ¿Y con qué otra película, entonces, más clásica dialogaría en esta muestra? Bueno, él tiene una obra muy larga que atravesa muchos años, pero sobre todo, o sea, que ha empezado, te digo, hace décadas. Su cine dialoga mucho con ciertos temas que interesan ahora las nuevas generaciones. Ah, entiendo. Entonces, en la competencia internacional, que es nuestro, bueno, nuestra muestra de lo que se está haciendo en el cine en el mundo, hay muchas películas que están muy urgidas por temas sociales contemporáneos y creo que tienen un diálogo muy importante. La de Sylvain George acerca de las manifestaciones en París, películas como El sabor a cemento que trata de los conflictos en Siria, muchas películas que tienen que ver con eso. Bueno, pues nos vamos a un corte. Regresamos pronto. Aprovechen para escribirnos, por favor, díganos qué piensan del Ficunam. Hoy quiero recomendar una novela que se llama Arde Josefina. Es la primera novela de Luisa Reyes Retana y el año pasado se ganó el premio Mauricio Achar a primera novela en el 2017. Esta novela se trata de un par de hermanos, ella Josefina y él un hermano menor esquizofrénico, que son prácticamente abandonados por unos padres que son ingleses y que están obviamente muy incómodos en México. El abandono de los padres los une a los hermanos, pero como el hermano menor es esquizofrénico, ella realmente está muy sola. Así que lo que leemos en esta novela es de qué manera ella empieza a acumular un montón de rabia, un montón de coraje, incluso apetito de venganza y eso nos da una protagonista muy atractiva, porque casi siempre leemos mujeres que se comportan como todo el mundo espera que se comporten y esta mujer es muy diferente, no solo tiene buenos sentimientos, tiene un desarrollo sexual torpe, hay una perversión por ahí, hay mucha locura y hay locura de la diagnosticada y de la no diagnosticada. Hay locura de la que está entre nosotros, en nuestra casa, en nuestra oficina, en un bar y esa locura que no cabe entre los hospitales, pero ahí está. Esta novela arde poco a poco contándonos la historia de no solo el abandono y no solo la soledad, sino también de una maternidad involuntaria, porque Josefina tiene que hacerse cargo de su hermano esquizofrénico y toda esta historia, todo este ambiente hospitalario es en donde se desenvuelve esta novela que les recomiendo hoy, que se llama Arde Josefina. Estamos de vuelta con Eva Sangiorgi, directora del Festival Internacional de Cine de la UNAM, en una charla riquísima en la que nos estamos interesando por distintos aspectos del tiempo en el cine. Pasemos a un nuevo aspecto, o quizás el tiempo dentro del filme en sí, cómo se representa el tiempo. Me parece que esto pertenece más al terreno del análisis crítico, entonces lo vamos a dejar un poco de lado. Me limitaría a preguntarte solamente si es cierta o tiene sustento la acusación de que el cine de autor es más lento, gente que se queja amargamente de este rasgo. Bueno, también es un punto, depende de la perspectiva del público y también depende de los autores. Hay autores que sí se detienen en unos tiempos de contemplación donde no es tanta la acción la que rige la historia o el desenvolvimiento de la película. Hay películas de todo tipo, películas que son narrativas y películas que no lo son. Y es una gran diferencia muy presente en el cine contemporáneo. Yo personalmente encuentro las películas comerciales, las que no son buenas, porque sí hay buenas, muy aburridas. De otra forma, no lentas quizás, pero donde igual no sucede nada con la impresión de que las cosas sucedan cuando toca la banalidad, al final eso es más aburrido que la contemplación. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí son demasiado rápidas. Y quizás, digo, ahí tengo una teoría, es que son dos diferentes cosas que se piden del público. Hay un público, la película quizás comercial, rápida, no te da tiempo de pensar demasiado, estás más en una situación pasiva de seguir una trama. Mientras que una película que se toma más el tiempo en el que te deja analizar los espacios, quizás te pide un poco más de reflexión, de tú mismo ir construyendo discursos y atando cabos. Exactamente, estoy de acuerdo. De ahí también se crean sugestiones que son caminos muy personales. Eso se trata de una obra, ¿no? Y entonces la película tiene evocaciones que no necesariamente están en la pantalla. Eso es la magia del cine cuando es como muy potente. Totalmente de acuerdo. Y eso, además, las películas siguen en el recuerdo, sucede, ¿no? Cuando uno está realmente capturado por una cinta, sea por la historia en sí, por la complejidad del relato, o por simplemente un aspecto formal, siguen, ¿no? La mente de uno. Sí, gracias, más personal. Me encanta que lo digas así. Creo que es un ejercicio que hay que intentarlo, pero hay que ejercitarlo, quizás. Sí, puede ser, puede ser, exacto. Su músculo hay que... Sí, invitamos a todos a ello. Yo sigo ejercitándome. Voy a hacer un intento en la película de cuatro horas a ver cómo me va. Es bastante dinámica. Ah, ¿sí? Hay hasta unos momentos musicales y ya, sí, le gusta el karaoke, entonces ahí. Perfecto. Vamos a ver cómo nos va. Pasemos a un cuarto punto para analizar el tiempo o abordar el tiempo a través de la muestra que nos traes en este ficunam. La época en que se sitúan las películas. ¿Cuál es la época predilecta de esta muestra? O sea, si realmente hay obras, o nos puedes citar algunas obras que vayan a explorar el pasado, se estancan más en un presente o van más hacia el futuro. Ah, qué interesante esa pregunta. Bueno, todas las películas están hechas un poco de la situación, de la condición, de la materia, del mundo, de la realidad. Entonces, en su mayoría diría que son películas que tratan de lo hoy, de la contemporaneidad. En particular, las películas producidas ahora. Y pensando en las que son parte de las retrospectivas o de las joyas, esas restauradas que presentamos, también son películas que hablan de su contemporaneidad. Pero no solo, sobre todo en la producción más reciente, en las películas en competencia o en las muestras del cine contemporáneo, hay muchas películas que juegan con los géneros en ese sentido con el tiempo. Quizás en el ficunam de este año no hay tanta película de época, hemos tenido, pero hay muchas películas futuristas en el sentido del futuro. Y eso es una forma, es un género que se utiliza cada vez más, en particular en el cine independiente periférico. Por ejemplo, el cine latinoamericano, el cine brasileño, ahora estoy pensando en particular en una película de Adirley Quiroz, que no es la primera vez que usa este mecanismo. Habla de la contemporaneidad política de Brasil utilizando la ciencia ficción. Una distopía futurista. Exactamente. Pero tenemos también en el cine comercial, tenemos 2049, el Reload, pareciera ser una tendencia del cine actual. ¿Podrías adjudicar alguna razón a trasladarse al futuro? Bueno, realmente, bueno, la ciencia ficción existe desde que existe la historia del cine, desde que existen grandes amenazas respecto a la condición política o ecológica o social que uno está viviendo, entonces es un género que se ha utilizado mucho. Y creo que ahora es justo en el momento de tensión general. Todos los momentos son de crisis, de tensión quizás, pero sí creo que la contemporaneidad tiene una complejidad tal que sí que empuja que se utilice ese tipo de género. ¿Y son más catastrofistas o esperanzadoras estas ficciones futuristas? Bueno, digamos que son, en el caso del cine de autor, por lo menos no tienen resolución única. ¿De las que vienen en este festival, como cuáles serían y más o menos qué perspectiva toman? Por ejemplo, hay una película que se llama Érase una vez Brasilia, que es una película del futuro, es una ciencia ficción, le digo, de ese autor que se llama Dirle Queroz, que ha dedicado su producción, justo hablar de una forma así ficcionada, de ciencia ficción, de la situación política de su país. Y luego hay otra que es muy interesante porque mezcla dos géneros, uno que es muy relacionado al pasado, al mundo de la ciudad, que es el cine noir, con también una distropía futurista, en este caso que tiene que ver con problemas y causas ecológicas que nos amenazan, que es una película que se llama Nueve Dedos, de un autor francés que se llama Osang, es un hombre de arte que está por hueso sangre, y que es un poeta y músico punk, que además se encarga de musicalizar sus películas, y que trata de eso, justo con todo el thriller que se construye muy bien, el blanco y negro maravilloso de su película, le mete todo un aspecto de futurista. En él también pienso mucho cuando hablábamos de la coherencia de este festival, que trata de seguir a los artistas que propuso desde un inicio. Ah, muy bien, es cierto. Y ha caído desde hace mucho tiempo a F.J. Osang. Exactamente, sí, tienes buena memoria porque le dedicamos una retrospectiva el primer año, en 2011. Y dinos, Eva, vamos por el quinto punto. ¿Hay alguna película cuyo tema sea el tiempo, precisamente? ¿Se centra en el paso del tiempo? Sucede mucho, en particular, desde un punto de vista ensayístico o filosófico, abstracto, en esta edición del festival, no. Siempre relacionado a otros aspectos que tienen que ver más con la tradición, por ejemplo, o con los sucesos sociales y políticos. Por ejemplo, incluso hay una película del 69, que es una obra maestra del cine egipcio, se llama La Momia, no es una película de terror, sino que es una película que trata de la depredación de la herencia cultural de un país, en ese caso a través de los robos en las tumbas de los faraones. Qué permonitorio. Sí, y que tiene que ver con la modernidad en ese sentido, entonces el tiempo también está relacionado de una manera más concreta respecto a eso. ¿Y Lucky? Ah, tienes toda la razón, muy bien. Me estás más preparada que yo, ¿ves? Y Lucky tiene que ver con el tiempo de la vida, por supuesto. Y es una película que trata de la vida de una persona, que es el protagonista principal, que es un gran actor, que además actuó en esa película por última vez, que es Harry Dean Stanton, que es un ícono del cine de Lynch. Un canto de cisne. Y es el personaje que justo está en cierto momento de su vida, al final de sus días, y que tiene una manera de vivirla de muy sencilla, basada, aferrada en una rutina, que sin embargo es muy, muy significativa en su sencillez. Y sí, eso es un homenaje justo al tiempo de la vida, al tiempo que corre, cómo uno puede mantener su dignidad como ese personaje, como ese actor, además. Y tan bella la película que, bueno, que sí, que se pasó en las islas y fue un grandísimo evento, pero lo podrán encontrar en el cine, y que es una película de John Carroll Lynch, que es un actor muy famoso por papeles secundarios en Hollywood, y que aquí tiene su faceta de director por primera vez, con una participación secundaria extraordinaria de David Lynch. David Lynch. ¿Tiene algo que ver? Bueno, yo creo que más bien tiene que ver justo con ese personaje, que es al mismo tiempo ese actor, y es un homenaje a Harry Dean, y yo creo que debe de haber aceptado justo por el cariño que tiene ese. No por el apellido. No, Lynch Lynch no, solamente es una casualidad. Estupendo, Eva. Pues creo que nos queda que nos digas un poco dónde está este festival, dónde podemos encontrarlo en la Ciudad de México, y si va a viajar por México, también por el país. Bueno, exacto, el festival... ¿Cuándo termina? En la Ciudad de México va hasta el 6 de marzo, después de, sí, eso, una semana intensa, y sin embargo va a viajar después en muchos estados de la República, a través de una selección de películas, se llama Gira Ficunam, va desde Oaxaca a Tijuana, a Guanajuato, muchísimos lados, en 17 estados diferentes, y bueno, pero todavía sigue la fiesta acá hasta el 6 de marzo. Encerramos y clausuramos en el 6 de marzo con una función abierta al público en la Plaza Seminario, al lado del Zócalo, todos están invitados. ¿Es al aire libre? Es al aire libre. Estupendo. Bueno, pues ya están avisados, busquemos el Ficunam ahorita en la Ciudad de México, o pronto alrededor del país, esténse atentos. Nos vemos el próximo viernes. Ficunam ahorita en la Ciudad de México, Ficunam ahorita en la Ciudad de México. Ficunam ahorita en la Ciudad de México.